La semana pasada terminamos con los 10 municipios a nivel estatal, estuvimos visitando cada uno de ellos, la gente muy eufórica, la gente preguntando por ella, por supuesto también dándola a conocer a los rincones a la media, no ha llegado, esa es nuestra labor, darla a conocer en donde no es escuchada todavía, pero la verdad mucha euforia, repito, ha sido un movimiento muy muy social, Colima está cerca de las 2 mil firmas incluso, que era parte de la cuota que teníamos a nivel nacional con su equipo y bueno, creo que nada más estamos en espera de confirmar la agenda cuando estaría aquí, lo que sabemos es que tentativamente será en la segunda quincena de agosto, sin embargo seguimos nosotros en comunicación haciendo la labor, invitando a todas y a todos a que firmen por este proceso, hoy es el último día, nos dieron dos días más, entonces todavía tenemos la oportunidad de apoyar a través de la plataforma del Frente Amplio por México, a quien usted guste, pero yo lo invito a apoyar a la senadora Sochi Higales. ¿A qué atribuyes el éxito que está teniendo, que está convenciendo de ella? Porque ella es una mujer muy franca, muy ciudadana y no está forjada de manera tan rígida como a veces nos aprendemos en algunos partidos, aprendemos en los partidos en general, en las instituciones. Yo orgullosamente soy panista, creo que me han dejado a Círculo Lima ser y crecer de manera, como mi formación de activista y creo que a ella también se lo permitió el fan desde que entró con el presidente Fox, le permitieron mantener su personalidad, mantener su perfil ciudadano, natural, incorruptible, porque la verdad la conozco y es una mujer que no permite nada, y digo, ahora sí que la voy a citar, pero ella dice, ¿quién sería tu equipo de trabajo? Y dice, ¿cómo era? ¿no? ¿desleales, no boones y no pendejos? Y sí, o sea, así es ella, ¿no? Entonces, creo que es una mujer muy clara, creo que es una mujer que ha conectado con todas las clases sociales, porque es una mujer que te habla de su creación, te habla de, vengo de una situación económica muy difícil, de una situación familiar muy difícil de violencia, pero aún así encontré a través de los estudios, encontré a través del trabajo diario, de trabajo, de cuando hacer gelatina, ¿no? No, o sea, aquí tenemos familias, por ejemplo, que tenemos aquí, que viven de hacer un raspado, y es totalmente honorable, ¿no? Y que fue el plan que hizo el presidente, criticarla por ella, dedicarse a la ley de gelatinas y tamales para pagar sus estudios y para sobrevivir con su familia. Eso creo que conectó con un sector. Claro que el sector de ser una de las primeras mujeres que estudió ingeniería en el país, conectó con otro sector, con el sector empresarial, con el sector creativo, con el sector disruptivo, de las primeras mujeres que estudió ingeniería. Y además creando edificios inteligentes en los noventas, en los noventas. Yo les digo, piensen qué mujer, con qué visión va a llegar. O sea, ella ya estaba hablando de inteligencia artificial, el día de hoy ya la tenemos aquí y no sabemos cómo usarla, pero ella nos va a guiar bien. Entonces, creo que es lo que ha conectado con la gente, ha conectado con jóvenes, con ingenieros, con activistas, con hombres, con mujeres, porque además es una mujer que habla del feminismo por significado a los hombres, ¿no? Haciendo equipo con, o sea, no necesita decir las banderas, sino que yo he escuchado que dicen, ella es una mujer que habla del feminismo sin hablar del feminismo, y me cae de hombres. Entonces, creo que eso es lo que ha generado que ella conecte de manera plural y lo que ha generado que la ciudadanía pese más que las militancias y que los colores, y definitivamente que nosotros ahorita representamos. Gracias, doctor.